Música Señores, para Telenor, para República Dominicana, directamente desde México, estamos con uno de los principales actores de doblaje que existe en América, que es el señor Mario Castañeda. Bienvenido, señor Mario Castañeda. ¿Cómo se siente? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contento, muy contento de estar en contacto con la gente allá de República Dominicana. Ya estuve por allá el año pasado. Hermoso lugar, hermosa isla, hermosas playas, hermosa la gente. Y bueno, con la espera de que este año a finales por ahí de diciembre estaremos en una convención. Así que, pues, qué gusto saludarlos a todos ustedes y a ti, principalmente. Y somos muy hospitalarios, señor Mario. Que venga, lo van a atender muy, muy bien siempre, hasta la persona que está afuera, vendiéndole las cositas de la calle. Hasta esa persona lo va a tratar bien. Yo lo sé. La verdad es que cuando estuvimos ahí nos sentimos muy seguros, no solo en Punta Cana, que es un centro, obviamente, vacacional internacional, sino en Santo Domingo. Lo mismo, nos sentimos, pues, como parte del lugar. Salimos de donde estábamos. Había una feria, juegos mecánicos. Fuimos ahí, llevamos a mi hija, Sofía, de 10 años. Entonces, la verdad, sí, la gente fue muy cálida con nosotros, muy linda. Entonces, muchísimas gracias, la verdad. ¿Cuántas hijas usted tiene? Usted tiene varias niñas. Tengo dos hijas, la mayor y la menor. Carla tiene 34 años y Sofía tiene 11 años y Arturo tiene 31 años. Cuando usted tiene una persona, o sea, una niña, que su hija es tan pequeña, no le hace preguntas del trabajo suyo en el sentido de lo que ella ve en televisión. Bueno, obviamente, les ha tocado nacer en esto. Para mis hijos ha sido lo más normal que papá y mamá le hablan al micrófono con audífonos y luego nos escuchan en la televisión. Entonces, como aprenden a vivir con esto, es la vida más normal del mundo. Nunca es algo que no se entienda o por qué sucede. Una vez entendiendo la situación, el trabajo, el cómo se hace, etcétera, se resuelve la ecuación. Hay una anécdota de René García de Guetta, alguna vez tratando de explicarle a Santiago, a su hijo, a qué se dedica. Estaba algo en la televisión y entonces René le dijo, mira hijo, mira, ahí en la pantalla, ese, ese que está hablando ahí, ese soy yo. Y Santiago dijo, ah, sí papá. Y entonces volteó a ver la televisión y le dijo, sí, sí, yo soy el de atrás. Él lo bromeó él mismo, él mismo lo bromeó. Obviamente no, es que no, lo digo en serio pensando, no sé a qué está jugando mi papá, pero ok, él es el de acá, yo soy el de allá, ¿no? Como si le dijera, vamos a jugar. O sea, me está como bromeando, como que pensó que él lo estaba bromeando. No entendió a qué se refería René con esto de, yo soy, yo es que no entendía del doblaje. Hasta que un día me imagino en la, en la mente de los hijos o de cualquier persona, se entiende, ah, claro, esto está en otro idioma y alguien se dedica a poner la voz en español para Latinoamérica. Ah, ya entendí. Y tú te dedicas a eso. Ah, ya entendí. Pero hasta que esto no sucede, pues no entiendes de qué te hablan, ¿no? No, y hay una anécdota que yo vi de un personaje de ustedes de allá de México, que ya falleció el señor Chespirito, que su nieta le dijo a su hija, como que mamá, yo creo que el abuelo es el chapulín colorado, como de una manera secreta. Ya lo descubrí. Lo descubrí. La imaginación. Y nadie sabía quién era en realidad. Y la niña. Lo descubrí. Ya lo descubrí, mamá. Qué interesante. Qué lindo. Sí, qué interesante. Vamos a irnos a su, a su adolescencia. ¿Qué, qué le gustaba hacer? ¿Usted soñó con ser actor o, o algo relacionado con, con el cine o con la televisión? No, digo, no, no como algo serio, como descubrir la vocación o, o pensar que a eso me gustaría dedicarme. Yo quizás soñaba como todo el mundo de pronto en hacer algo, ¿no? O ya ves que tomas el, el cebillo o el peine y haces como que cantas o como que hablas, pero no más allá de un juego, no, no como algo serio. Hay gente que sí descubre la vocación desde la infancia, ¿no? Seis años ya quieren salir en todas las obras teatrales de la escuela, en todas las tablas gimnásticas, en todo lo que hace la escuela. Pero no, yo lo descubrí hasta los 16, 17 años realmente. Antes no. De niño, de adolescente, no, no tenía, no tengo recuerdo de haber soñado o pensado, yo me voy a dedicar a esto o aquello. No, no me preocupaba, yo creo. Esto vino después, pero de adolescente o joven nunca pensé, y nunca pensé que era el doblaje o que se hacía doblaje o, o por qué las, les decimos caricaturas aquí en México, por qué las caricaturas se veían en español, ¿no? O no sabía si existía otra versión en inglés. No, no era algo consciente en mí. Y cuando usted empezó a entrar en ese mundo, ¿qué fue el primer trabajo? O sea, ¿cuál fue el primer trabajo? Mira, me tocó hacer este trabajo. Bueno, al principio grabas cosas muy pequeñas. El doblaje no te da cosas complicadas porque hay ciertos aspectos del doblaje que realmente se aprenden haciéndolo. Por ejemplo, el sonido del doblaje, la forma de hablar, la forma de acentuar, la forma de preguntar, es algo que aprendes ya sobre la marcha. Esto antes es una teoría, pero uno sigue todavía influenciado por la forma de hablar de la familia, de la casa, de la calle, de los amigos. Entonces, la gente en la calle o en la familia pregunta, ¿ya llegaste? Escúchase el final, ¿ya llegaste? Es un como cantado. Y el doblaje no hace eso. El doblaje dice, ¿ya llegaste? Es hacia abajo. Hola, ¿ya llegaste? Ya llegaste. No es, ¿ya llegaste? Ya llegaste. Es casi una afirmación preguntada. Ah, ¿ya llegaste? Entonces, eso se aprende haciéndolo. Y por esto el doblaje a alguien nuevo no le da mucho para que no lo eche a perder. Es decir, el doblaje sabe que lo va a echar a perder, pero el doblaje piensa en darle poco para que eche a perder poco en lo que aprende. Entonces, te dan cosas pequeñas. El primer personaje fijo, es decir, un personaje recurrente que sale siempre en una serie, fue un personaje que se llamaba Willis, de una serie que se llamó Blanco y Negro. Oh, sí. Esta voz a la frase, ¿de qué estás hablando, Willis? Yo era Willis. Cuando el actor tenía unos 15 años, 14, 15 años, yo lo doblé un par de temporadas en esta serie. Entonces, fue el primer personaje fijo que tuve. Y es algo ya que puedo recordar y que la gente puede recordar, pero los pequeños personajes, pues no, ni me acuerdo ni se acuerda la gente. ¿Cuál fue el primer personaje que usted hizo que tuvo una gran, o sea, que tuvo una gran, gran éxito? No sé si fue de Bruce Willis o Los Años Maravillosos. ¿Cuál fue el primero que usted comenzó a decir? Bueno, ya comencé a generar económicamente, porque también todo eso depende del éxito. Es un gran personaje. ¿Cuál fue el principal? Yo pienso que fueron muy pegados de la mano, porque fueron dos. Y aquí en México había dos televisoras y cada una tenía una de estas series. Yo, por un lado, empecé a grabar empezando 1985, según recuerdo, a Bruce Willis en Luz de Luna, que fue la serie de televisión donde él empezó. Y muy cerca de esta serie estaba MacGyver. MacGyver. ¡Oh! Entonces, también empecé. Entonces, estas dos series eran de dos televisoras diferentes. Así que había gente que me escuchaba. La gente que veía lo que acá era Univisión, luego TV Azteca, veía a Bruce Willis. Y la gente que veía Televisa, veía a MacGyver. Y luego, dos años después, o año y medio después, apareció Los Años Maravillosos, en donde yo no doblaba a nadie porque era Kevin, pero adulto. Sí, adulto. La gente, la gente que veía a Bruce Willis pensaba que era Bruce Willis hablando. Y la gente que veía a MacGyver pensaba que era MacGyver hablando. Yo, yo, exacto. Yo me, yo crecí escuchando Los Años Maravillosos. La serie me encanta y todavía hace poco, durante la pandemia, la repetí y la volví a ver. Pero yo nunca me imaginé que era la, que era la voz suya. O sea, yo lo identifique, fue ahora. O sea, yo no, yo no imaginé también lo de MacGyver, porque cuando yo era niño, yo veía MacGyver con mi papá. Y lo más, lo más lejos que yo tenía era MacGyver. ¿Cómo usted hace a veces esa diferencia de voces? Que en un, por ejemplo, en Los Años Maravillosos, usted tenía una voz como dulce, en sentido de, de como un narrador, porque se escuchaba, era un, alguien que estaba narrando. Y MacGyver, que era una persona, que, que, que era una, una figura de acción. Bueno, obviamente, la diferencia en la voz, o lo, o lo que marca una diferencia en la voz, siendo que es la misma, porque a los actores de doblaje nos preguntan, a mí me preguntan, Mario, ¿cuántas voces tienen? ¿Cuántas voces tienes? La un banco de, de voces y las voy utilizando. Yo tengo una voz, nada más, o sea, no, no engaño a nadie, ¿no? Entonces, eh, las voces, eh, se notan diferentes por la emoción que genera. Cuando uno actúa, genera emoción. Y un personaje tiene, digamos, que una emoción que es prevalente siempre, una, un estado anímico que lo define. Entonces, eh, Kevin Arnold, de los años maravillosos, eh, vivía siempre en la nostalgia, recordando aquella época, recordando a los amigos, la escuela, la preparatoria, el high school, a Winnie y todo esto. Entonces, este, este tono romántico, esta emoción nostálgica de esa época, dolorosa un poco, de esa época, marca al personaje. Y MacGyver es una persona muy dinámica, muy energética, muy hábil. Eh, no tan de acción como Bruce Willis en Luz de Luna, que es un detective. Sino, más light, una persona que es un espía, es un doble espía, es un espía para Estados Unidos, pero al mismo tiempo no utiliza arma, es un pacifista. Entonces, tiene una energía, eh, de, de tranquilidad y de mucha inteligencia, de una gran energía y fuerza, pero así se mantiene. Y Luz de Luna, Bruce Willis, era, era más un incipiente héroe de acción. Eh, más verbo que acción, porque las cosas las resolvía un poco, eh, enredando la situación, pero no tenía miedo de llegar a los golpes en su momento y obviamente de utilizar armas cuando había que hacerlo. Y, eh, a pesar de que tenía una gran energía y vitalidad, el tono de la voz, por la, la imagen que a mí me proyectaba, era siempre un poco más abajo, eh, de más peso que Richard Dean Anderson, que se veía más juvenil. Entonces, las diferencias de, de los personajes radican, número uno, en el mundo emocional en el que viven, y número dos, la imagen que proyecta. Porque la imagen nutre a los actores y actrices de doblaje en relación a lo que tienes que proyectar de ellos. No es que uno lo decida. Pero eso, en estos tiempos, ya uno está con la información, es más fácil uno saber lo que es un acto de doblaje, pero hablamos en un tiempo que los ochenta, inicio de los noventa, que para nosotros y para nuestros padres, tal vez entendían que la voz de MacGyver, esa era la voz de MacGyver en español, aunque no era así. Y eso hacía que muchas personas entendieran, me acuerdo que antes existía mucho lo que eran las llamadas. Se pagaba, dije, para escuchar, yo quiero escuchar a tal, eh, a los Pavos Ray, como creo que eran. Y uno llamaba para escuchar esa voz, porque uno entendía que esa voz le pertenecía a ese actor. Y eso lo logran ustedes. Sí, por supuesto. Había una magia, una situación de anonimato en el doblaje que permitía imaginar que el personaje así hablaba. Esa era la voz del personaje, no de alguien que hablaba por el personaje. Obviamente, eh, eh, internet, las redes sociales, las comunicaciones de ahora Google han terminado con esa virginidad que tenía la gente de imaginarse eso. La verdad es que se rompió la burbuja rosa. Somos actores, interpretamos personajes y ahora con tanto conocimiento y tanta cercanía, la gente identifica que yo soy la voz, obviamente no solo de Goku, sino de Canon de Géminis, Sam Brannigan, Bruce Banner, Jim Carrey, Bruce Willis, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted se imagina a una persona y viendo a Bruce Willis en realidad, y hay gente que habla en español y ve que la voz de Bruce Willis es diferente y dice, ¿por qué habla tan raro? O sea, porque nunca se acostumbró a esa voz. Sí. Además, la gente ahora considera que tiene el derecho de hablar, por supuesto puede hacerlo, ¿no? Y de opinar, pero no solo considera que puede opinar, sino que espera que su opinión sea tomada en serio y en cuenta. Entonces, espera que si ellos dicen, Mario, no vayas a hacer a Goku con esa voz ahora infantil, inmadura, de niño, tonta. Las redes sociales son así. Sí, claro, queremos a Goku, pero el Goku de Dragon Ball Z, que es un héroe, que es serio, que es fuerte. Y entonces, yo digo, pero es que ya lo vieron, ya lo escucharon en el original. Está juguetón, está inmaduro, está inocente, está como cuando era niño. Lo dibujaron y lo animaron diferente. Entonces, yo no puedo hacer lo que yo quiera y mucho menos lo que los fans quieran. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es lo que proyecta el personaje. Lo que dice el personaje, como lo dice el personaje. Entonces, esta idea de que siempre han tenido esta capacidad para discernir, para entender, para criticar los fans, es equivocada porque hace 20 años, hace 23 o 24 años, eran niños. ¿Qué podían opinar? Prendían la televisión, veían lo que había, Goku hablaba como hablaba, punto. No había posibilidad de decirle a nadie, oigan, díganle a Goku, que queremos esto o aquello. Ahora sí. Y entonces creen que este poder los hace llegar hasta la grabación y que van a grabar. Exacto. Y exacto, hacen la crítica. Y antes, me acuerdo yo, cuando yo veía a Goku, Dragon Ball Z, era una hora específica. Y si no era esa hora, me lo perdía. Ya. Punto. Don Mario, cuando usted comienza a hacer películas, películas importantes, ¿cuál son las películas que usted dice que tuvieron una gran relevancia en su carrera, al principio? Bueno, obviamente, las películas han sido parte siempre del doblaje. Es decir, mientras se mantuvieron dentro de un mundo confinado, donde podía el doblaje funcionar, realmente no tenían la proyección que tienen ahora. Por ejemplo, yo recuerdo muy especialmente el doblaje que hice de Tom Hughes, que interpretó a Mozart en la película Amadeus. Hizo un trabajo espectacular. Había la risa, que era algo muy mencionado de la película. Entonces, esta película se dobló, pero se dobló para televisión, porque antes el doblaje doblaba las películas, pero para la televisión. Pero en México, cuando menos, y no sé si esto abarcó todo Latinoamérica, México firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos en 1994. Y este tratado de libre comercio cambia un artículo de la ley de cinematografía en México, que pensando proteger al cine mexicano, prohibía el doblaje y la proyección de películas dobladas en cine. Tú no podías doblar esas películas más que las películas de Disney, por ejemplo, que tenían que la clasificación A o AA, eran para niños y por eso se permitía que estuvieran dobladas al español y proyectadas en cine. Pero esta nueva ley permitió a los distribuidores y productores de material audiovisual que incluyeran películas de estreno para cine dobladas. Entonces, antes solamente era, el doblaje era para la televisión solamente. Nada más, no podías doblar una película para estrenarla o exhibirla en cine si no era un documental o para niños. De otra manera, se pensaba que competía contra el cine nacional y se buscaba proteger al cine nacional quitando la competencia de cine extranjero doblado al español en cines. Es decir, la gente pensaba que la gente no va al cine, la gente no ve las películas mexicanas no porque sean una porquería, sino porque hay otro cine, entonces hay que proteger al cine, porque si no la gente ve al otro. Pensaban que eso le iba a quitar una popularidad a la misma película de ese país en ese momento. Claro, exacto. Y la realidad es que la gente no ve las películas mexicanas cuando las películas mexicanas son malas. No importa si hay cine doblado de otro país o no. La gente quiere ver lo que quiere ver. Entonces, esta ley, este Tratado de Libre Comercio abrió esa posibilidad y la primera película que yo grabé que fue para cine con mi voz fue Armageddon, Bruce Willis. Y creo que esta película se dobló no solo para México, creo que se pudo ver en cines donde no existía esta ley, porque México lo tenía prohibido, pero quizás otros países lo podían hacer. No lo sé. El caso es que yo sé que esta película tuvo ya esta proyección y todo este problema que se suscitó derivó en la intención de una ley que prohibiera esto, pero cuando esta ley llegó al Senado o al Congreso en México, no sé, inmediatamente se le dijo a esta gente que la estaba promoviendo, tenemos un Tratado de Libre Comercio. Los clientes, los productores pueden traer sus películas en la versión que quieran, en el idioma que quieran y pueden proyectarla en cines en México. Entonces ya no pudieron prohibirlo. Entonces, bueno, por todo esto que te cuento, recuerdo esta película de Armageddon como la primera película que grabé para estrenarse en cine. Hay películas que usted ha hecho, usted ha sido como su voz principal. Por ejemplo, Bruce Willis, usted es el que más ha hecho doblaje de Bruce Willis y de Jim Carrey. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Es los fanáticos que a veces lo piden, la productora que dicen, esa voz tiene que caerle así, porque la gente ya se comienza a acostumbrar esa voz con su personaje. No, sabes que no es ni el cliente ni la gente quien lo decide. Es el doblaje mismo. Sería lógico pensar que nadie se quiere disparar en el pie. Es decir, nadie atentaría contra uno mismo. Por lo tanto, sería lógico pensar que cualquier personaje que ya fuera dado a un actor o una actriz ya sería como ya establecido. ¿Por qué? Porque se crea esta relación de la voz con el rostro y esto teóricamente le conviene al doblaje en general. Pero la realidad es que el doblaje mismo va en contra de esta idea porque hay directores o compañías de doblaje a las que no les gusta el trabajo de tal o cual actor y piensan que el trabajo que hace doblando a alguna actriz o algún actor está mal hecho. Entonces, cuando tienen la posibilidad de tener en sus manos una película que incluye a este actor, le van a cambiar la voz. No van a llamar a la persona que lo ha doblado siempre porque consideran que está mal. Entonces, criterio personal de quién es. Claro. Pero también, sobre todo con esta incursión de las películas dobladas para estrenarse en cine, empezó a surgir el contacto directo con el cliente que decide, toma decisiones de quién va a grabar a los personajes principales de su película. Entonces, aquí sí es donde el cliente entra a tomar decisiones. Y de pronto el cliente puede tomar la decisión de esa voz con la que se le conoce. Está bien, vamos a utilizarla. O puede decir, no, yo quiero algo nuevo para mi película porque a pesar de que en todo el trabajo que se le reconoce a este actor ha tenido esta voz, yo quiero algo nuevo y diferente completamente. Entonces, son cuestiones de decisiones personales en mucho aspecto que no se toman de forma general. Yo no soy la voz oficial de nadie. No soy la voz oficial de Bruce Willis, ni de Jim Carrey, ni de Mark Ruffalo, ni de Goku. Ya se me cambió una vez. Yo dejé en Kai, dejé de ser la voz de Goku porque Toei, que es el dueño de Dragon Ball, decidió que yo no era la voz y se lo dieron a Edson. Entonces, no somos dueños de nada. La verdad es que creo que sí es algo que conviene, pero a fin de cuentas somos seres humanos y la decisión será siempre diferente y se toma en el momento en el que sucede. No hay nada escrito. Vamos a hablar de Goku. ¿Cómo usted llega? Porque hablamos de cine y de series. Hacer una voz tan icónica como la de Goku y llega en ese mundo de las caricaturas y eso, en el doblaje. Bueno, yo desde el principio he grabado de todo. Animación, caricaturas, Disney, películas, series y luego teatricals, etcétera. O sea que me he desarrollado dentro del doblaje desde el principio a todo nivel. Y cuando se empezó a grabar Dragon Ball, obviamente Dragon Ball no era lo que es ahora. Era una serie más que tenía muchos seguidores, pero bueno, Goku era niño. Básicamente había atrapado a toda la gente que gustaba del anime, la caricatura japonesa, a los niños que no sabían de caricatura japonesa, pero sabían de caricatura y lo que les gustaba. Era un niño muy especial, era un niño un poco extrovertido, bueno, para los golpes, tenía momentos de risa, de locura. Entonces tenía muchos fans. Porque es curioso, hay veces que me han preguntado, Mario, ¿qué sentiste en ese momento en el que te dijeron, tú eres Goku? Pensaron como que en el momento que a usted lo eligieron, ya estaba pegado el personaje. Sí, o sea, ya era como si fuera algo ya famoso, que se conociera en todo el mundo y de pronto se hiciera una búsqueda por todo Latinoamérica. Y no, no sucedió. Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, era quien escogía a las voces. Y Gloria Rocha fue la que un día dijo, ah, ya va a crecer. A ver, ¿cómo se ve? Ah, este para Mario, así, tal cual. Sin nada. No hay una historia, una ficción, güey. No hay nada, no, no era, no era nada que, Dragon Ball, con Goku. No, 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 gracias, Dios, gracias. No, nada, nada que ver. Actualmente ya, obviamente ya sabemos, ya conocemos a los fans, conocemos las convenciones, expos, todo lo que sucede alrededor. Es un juego diferente, es un mundo diferente en el que hemos entrado, nos hemos compenetrado de esto, pero al principio no sabíamos. Realmente era algo desconocido. Entonces, pues fue como aceptar cualquier serie y el trabajo se hizo con todo profesionalismo, con lo mejor de uno, buscando lo mejor, obedeciendo las órdenes de la directora, etcétera. Así fue como se grabó Dragon Ball. Entonces, Mario, cuando usted, usted mismo siente, porque una cosa es cuando ya al principio, cuando usted lo eligen a ser el personaje de Goku, pero ya cuando el personaje se vuelve exitoso, que esa voz se vuelve icónica, usted comienza a sentir los seguidores, los fans, las personas que lo exigen a usted, porque cuando pasó lo de Dragon Ball Kai, muchas personas se opuso. Y usted vio una entrevista que usted dijo que, bueno, eso no era decisión suya, eso era decisión ya de esa productora. Entonces, los fans se comenzaban a quejar y hasta pasó, hasta cuando llegó la película. ¿Cómo usted sintió? ¿Cómo usted vivió su vida en el momento? ¿Cómo usted se sintió en ese momento, perdón, en ese momento que comenzó a sentir la fama y el éxito que tenía ya Dragon Ball Z? Bueno, esto sucedió bastante rápido, porque la verdad es que la diferencia de Japón, en donde estrenaban un episodio semanal, a México y Latinoamérica la serie llegó ya con 10 años de programación. Si es un episodio semanal, son 52 episodios al año, y si son 10 años, son muchísimos episodios, ¿me entiendes? Entonces, cuando llegó, llegaban paquetes de 30 o 40 episodios y se empezaban a doblar. Entonces, de pronto, estos 40 episodios se le pasaban a la televisora, a las televisoras de toda Latinoamérica, y las televisoras podían estrenar uno, o en México se estrenaban dos episodios diarios. Entonces, esto generó un fandom enorme, que era una historia continua, larga, extensa, provocaba también la locura de los fans cuando se terminaban los episodios doblados, y había que regresar al principio, porque era tan rápido el consumo, que en muy poco tiempo se acababan los episodios nuevos. Entonces, fue muy rápido que todo esto escalara. Digamos que yo entré a finales de 96, me parece, por ahí más o menos, al momento en que Goku crece, y luego se casa, y todavía viene todo la saga, el baño Zen, y antes de que nazca Gohan, antes de Zeta. Entonces, todo esto sucede a finales de 96, arranca 97, y yo recuerdo que por allá de septiembre o algo así de 97, es cuando Goku llega, durante la saga de Freezer, llega al legendario Super Saiyajin, entonces ya era la locura. Entonces, sin embargo, todavía uno no podía medir la respuesta de la gente, porque no había el contacto. Pero en 1997, cuando empieza el cambio de la voz, yo fui a una convención, por los caballeros del Zodíaco, no por Dragon Ball. Fui a una convención y ahí conté... ¿Usted es lo que los caballeros del Zodíaco hizo a Saga? No, yo era Canon, el hermano gemelo. Canon de Géminis, hermano de Saga, el falso patriarca. Entonces, fui a una convención por los caballeros y ahí comenté, por cierto, Goku ya va a crecer y le voy a dar la voz. Y eso fue lo último que se dijo ese día y generó mucha expectativa, pero bueno, pasó. Pero arrancando 1998, yo viajé a la ciudad de Monterrey, aquí en México, y ahí era la convención más grande que yo había visto. Era la segunda convención, vaya, de hecho, ¿no? Y ahí había miles de personas. Y en algún momento, Humberto Vélez, que había estado ya en esta convención cinco veces antes o algo así, se levantó y tomó el micrófono y nos fue presentando a todos y cada uno de los actores y actrices que estábamos ese día ahí. Y me dejó al final. Y de pronto dijo, y ahora les voy a presentar a ese actor que han estado esperando. Viene desde la Ciudad de México para conocerlos, porque sabe que ustedes están siguiendo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de que yo empecé que me iba a escuchar, que me iba a presentar, me empecé a levantar y salí de la mesa y me paré al frente del escenario. Había unas dos mil personas ahí o algo así. Y de pronto, ¡aquí está con ustedes la voz de Goku! Y el grito de la gente que fue creciendo, creciendo, creciendo cada vez más y más, hasta el momento de pararme yo ahí y que me pasó el micrófono y que abrí la boca, fue un momento muy especial, porque no había ni idea de que eso pudiera llegar a pasarle a un actor de doblaje, que vivíamos en el anonimato. Y ese día la gente gritaba. Usted sintió que su voz fue la primera que conectó, que le dio la importancia de un gato de doblaje. No, no la primera voz. Obviamente te digo que Humberto ya había estado allí y ya se conocían, ya había salido el doblaje de esta oscuridad del anonimato, pero fue la primera vez que a mí me sucedió. Y me sucedió con este personaje que sí creo que como personaje ha escalado lo que ningún otro personaje ha escalado. Es algo a nivel mundial y creo que es el anime más famoso y conocido. Quizás no el mejor, no lo sé, pero que ha logrado esto, definitivamente creo que sí. Entonces, de pronto, me preguntas que cómo sucedió esto para mí. Bueno, obviamente de pronto sucedió algo que no estaba en el libreto, que nunca había soñado, no había esperado, porque si lo hubiera esperado, lo hubiera buscado. Me habría ido a la televisión o al teatro o habría buscado hacer cine. Yo que sé. Nunca imaginó que iba a ser el éxito tan grande. Yo me sentía realizado y feliz, contento. Entraba el medio económico necesario para pagar todas mis necesidades. Entonces, yo estaba contento con lo que hacía y de pronto surgió esto otro, que se salió de la cuadratura del círculo. Entonces, apareció y creo que cada quien lo resuelve y lo absorbe, lo vive de manera diferente. Para mí es muy claro pensar que yo soy un actor de doblar, que yo no soy Goku. Yo soy el actor que le da la voz a Goku. Soy Goku, por definición, pero Goku es un personaje animado. Sí, me gustó el mensaje que usted envió del coronavirus. Al principio dijo, soy Goku. Y luego cambió y dijo, no, me gustaría que sea Goku. O sea, le dejó ver a los fans y a las personas que, en cierto modo, usted es quien lo interpreta en su voz. Pero es un héroe que no va a solucionarnos la vida. No va a terminar con el coronavirus. Entonces, más nos vale a nosotros hacer algo. Entonces, bueno, esta es mi idea. Para mí fue importante desde el principio entender quién soy. Sé que soy una persona que hago bien mi trabajo. Amo mi trabajo. Encontré mi vocación. Estudié mi vocación. Sigo mi vocación. Me ha dado satisfacciones enormes. Pero soy esto. Soy un actor que interpreta. Soy muy afortunado porque me tocó este personaje. Hago lo mejor que puedo con él. Lo he hecho siempre con todos los personajes que me ha tocado interpretar. Pero me queda claro que quien hubiera interpretado a Goku estaría en el lugar en el que yo estoy actualmente si lo hubiera hecho bien, como había que hacerlo. Porque no soy yo nada especial en el doblaje. No soy la punta de la pirámide, la punta del iceberg. Soy lo mejor que 70 años de industria de doblaje mexicano han producido y al final soy el diamante mejor pulido. No. Soy el resultado de años y generaciones de actores latinoamericanos, mexicanos muy talentosos que han dado lo mejor, que han creado una industria y ahora una industria que miro a nivel latinoamericano. No. No es la industria de México contra Latinoamérica y Argentina y Chile. No. Somos una gran industria de doblaje latinoamericano. Y soy un engrane más que tiene esta posibilidad de haber interpretado a este personaje con esta fama y que me pone al frente y me pone un micrófono en la mano. ¿Y qué rayos vas a decir, Mario Castañeda? ¿Vas a aprovechar el micrófono para hablarle a la gente, para emocionarla, entusiasmarla, pero hablarle a parte de una industria que es muy importante, que lleva entretenimiento para toda la gente, que es valiosa, que tiene gente talentosísima? ¿O vas a desaprovechar el momento y vas a ver como el idiota al que le pasaba el micrófono y no supo qué decir? No es nada sencillo pararte frente a la gente para tratar de hablarles de tu trabajo y expresar esto. Entonces, bueno, me queda claro perfectamente de quién soy y qué significa Goku. Me regaló a la gente el contacto con la gente en vivo. Eso le iba a decir que usted sabe que el personaje de Goku es un personaje muy pasional. O sea, la gente son fanáticos, son muy fuertes. ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido alguna anécdota o algo que ha vivido sobre el personaje de Goku con usted, personalmente? Bueno, sí. Me ha pasado de todo. Me han pasado cosas buenas, cosas malas. Pero bueno, por ejemplo, actualmente existe esta relación con Dragon Ball en la que la gente parece que no encuentra esta división o esta separación que para mí es tan clara. Porque yo digo, llegué tarde al trabajo, llegué tarde a grabar porque había muchísimo tráfico. Y la gente me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no te fuiste en la nube voladora? ¿Pero por qué no te teletransportaste? ¿No? ¡Ay! Estoy en un restaurante comiendo. ¡Uy! Seguramente se va a acabar la comida. ¡Uy! Estás comiendo con René, con Vegeta. Van a destrozar el lugar. ¡Uy! Seguramente se van a pelear. Y yo digo, no. Claro que no. ¡Soy yo! O sea, nada más soy yo. No, no. Goku sí. Quizás hasta sin querer se acabaría, se comería los platos, ¿no? Sí. Pero yo no. Entonces, bueno, digo, entiendo a la gente. Y esta necesidad incluso a veces de que sea cierto. No es una caricatura. Es algo cierto. Goku existe. Goku vive. Y de hecho sí también lo es. Porque este héroe vive en cada persona. En cada persona que cuando vienen los desastres naturales, terremotos, huracanes, incendios, sale a las calles a dar la vida y a desangrarse las manos levantando piedras para sacar a la gente que quedó debajo de un edificio. O a la gente que está entre los incendios. Los bomberos se meten en medio de las llamas. Entonces, ese héroe vive en cada uno de nosotros. Y en cualquier momento puede surgir. Entonces, eso es Goku. Es esta idea de ese héroe que vive en cada una de las personas. Y que, al mismo tiempo de que salva al universo, es capaz de poner al universo entero en riesgo de ser destruido. Y es completamente inmaduro. Completamente inconsciente de lo que hace. Es bipolar completamente. ¿Y qué tiene Goku de Mario? ¿Qué tiene Mario, digo? O la pregunta sería al revés. ¿Qué tiene Mario de Goku? Que no sea solamente la voz. Muy pocas cosas. Tiene este héroe incipiente que puede hacer las cosas que un ser humano puede hacer. Te aseguro que daría la vida por mis hijos, por mi esposa. Pero quizás no por todo el mundo. Quizás si tengo a mis hijos conmigo en medio de un problema, voy a buscar llevármelos y no quedarme a resolver otros problemas. Y quizás regresaría después, pero hasta que ponga a salvo a los míos. No lo sé. Goku deja a sus hijos y deja a su esposa y va y se enfrenta a lo que sea. Yo no soy así. Usted protege su círculo familiar, que es importante. Y después, ya que mi círculo estuviera a salvo, entonces puedo ir a hacer algo más. Sé que habrá gente que deja a la familia, a su círculo, ni siquiera sabe si están bien y ya está arriesgando la vida. Entonces, bueno, yo tengo esta realidad de vida, vaya como lo expreso, tal cual. Creo que tiene Goku más cosas mías que yo de él. Bueno, tiene mi voz, obviamente. Tiene esta mezcla o tiene la expresión mía personal de esa mezcla de características que lo hacen el ser que es. Yo sé que cualquier actor que lo interpretara encontraría las mismas emociones, pero las expresaría diferente, porque su voz expresa diferente las emociones. Y por esa situación, Goku tendría una personalidad diferente, parecida a lo que yo genero, pero diferente. Entonces, bueno, creo que los personajes tienen más de mí todo lo que he interpretado que yo de los personajes. Porque los personajes son como un traje que te pones durante un rato y luego te lo quitas. Y yo cuando me lo quito, me lo quito y no estoy pensando en el traje. ¿No? A no ser que te guste un TikTok y de pronto te digo, ah, ¿no? Señor Mario, gracias por la entrevista, por este conversatorio. Conocimos muchas cosas de usted, de lo que es el mundo del doblaje. Que muchas personas solamente ve el resultado, pero no vio nunca el esfuerzo que ustedes como en el mundo del doblaje hacían para llevarle un contenido sano a las personas. Claro, yo sé que es algo que genera mucha curiosidad. Somos gente, somos trabajadores haciéndolo nuestro. Es un trabajo peculiar, es un trabajo que genera mucha curiosidad. Es un trabajo que genera emociones. Como genera emociones, proyecta emociones y toca emociones en la gente y lo hace sentir cosas. Yo sé que para la gente es muy raro cuando fuera de la televisión nos escucha hablar y nos escucha decir la frase, ¿no? ¡Hola! Al finalizar la entrevista, usted no ha llamado a un sitio y le preguntan, ¿quién que me hable o qué me hable o usted ha llamado a alguien? Sí, bueno, no sucede siempre. Me imagino que mucha gente sí se queda con la duda de, ¿quién era? Yo sé que mucha gente me conoce ya y me reconoce. Es decir, si yo llamo para pedir comida para llevar, que traigan comida. Y sí, su nombre, Mario Castañeda. Yo sé que mucha gente y sobre todo la gente de esa generación, que eran niños y crecieron y ahora son fans de 30 y algo de años, 20 y algo, 30 y algo, ¿no? Esa gente conoce mi nombre e inmediatamente debe reconocerme y muchas veces noto el cambio en la gente cuando yo llego y me paro enfrente de alguien y le digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo a tal cosa y entonces de pronto la gente me mira y la gente cambia en la gente y se me atiende de una manera especial. Se me trata de una manera especial. El gariño. Sí, la sonrisa es abierta, es algo especial para esta persona en el banco cuando voy a algo y me reconocen y muchas veces me lo dicen, disculpa, ¿te puedo pedir un autógrafo? A veces con mucha discreción porque los lugares no son, no lo permiten. Entonces, bueno, sí sé que sucede. Entonces, alguna vez llegué a no sé dónde y hablé para tener datos para mi teléfono, hablé a mi celular, a mi celular, sí, a mi telefónica y entonces viajero internacional es con quien tienes que hablar. Oye, quiero contratar un plan, quiero un giga para tener datos, redes sociales, no voy a hacer llamadas, nada. Ok, entonces ya todas estas llamadas son grabadas y son monitoreadas para ver que se dé el mejor trato, un trato educado, un trato respetuoso a la persona que llama, que todo vaya bien. Y entonces, a los cinco minutos, estaba yo en Buenos Aires, estaba en el aeropuerto, llegué, me cambié de aeropuerto, en el segundo aeropuerto hice este contacto y me senté a comer en uno de los restaurantes en los que llegaba la hora para tomar el vuelo y de pronto sonó el teléfono. Y no sé si decía llamada internacional también o decía, o por algo lo contesté porque generalmente no contesto teléfonos que no conozco. Y lo contesté y sí, hola, me dijeron, hola, ¿qué tal? Mira, ya vamos de viajero internacional, sí, es que contrataste un paquete, sí, todo bien, sí, todo bien, gracias. Ah, ok, bueno, disculpa, es que te quería preguntar, ¿tú eres Mario Castañeda? ¿Tú eres el actor Mario Castañeda? Sí, soy yo. Ah, ok, y contrataste, sí, estoy viajando, necesito dar, ay, bueno, ok, bueno, nada más quería saberlo, es que sí, escuché tu voz y quería saludarte. Cosas así de pronto me han sucedido, ¿no? Son algunas que se agradecen, vaya, nunca he tenido cuestiones negativas. Muy, muy gracias, señor Castañeda. Interesante porque usted tuvo una vida, como dijo, muy, muy pasional por los, por sus personajes, a quien interpretó y todo eso. Mil gracias y esperamos verlo pronto por aquí en República Dominicana de manera personal. Ojalá que sí, diciembre, no recuerdo la fecha, pero es el diciembre, ojalá que podamos vernos por ahí. Un saludo a toda la gente de, ahora estaré nada más en Santo Domingo, no voy a Punta Cana ahora, pero toda la gente de Santo Domingo. Ojalá que le interese esta convención, ojalá que nos apoye, nos acompañe. Por ahí nos veríamos con mucho gusto. Gracias, señor Mario Castañeda. Que estés muy bien, un saludo y un abrazo. Gracias.